Con el Juego Sagrado llegamos a Troyes, a unos 160 kilómetros de París, en lo que se denomina el Gran Este Francés. Venimos hasta acá para conocer a Jackson Poroso, un excelente marcador central ecuatoriano que juega en el stack de esta ciudad. Vamos a conocer el estadio del club y vamos a conversar con Jackson acerca de su presente y cómo proyecta el próximo Mundial de Fútbol de Qatar. Jackson, gracias por recibirnos aquí en Troyes, tu casa desde hace unos meses. Nada, la verdad, agradecerles a ustedes por su presencia aquí, muchas gracias por llegar aquí y nada, pues siempre bienvenido. Llevas dos meses, ¿cómo te trata esta ciudad, cómo te trata Francia? Sí, llevo poco tiempo aquí, pero bueno, desde el inicio pues siempre me han tratado, hasta ahora me han tratado de la mejor manera. Venís del fútbol de Portugal, ¿ya manejabas perfecto el portugués, ahora el francés se hace más complicado o se va entendiendo? Sí, la verdad, ya estaba adaptado al idioma y al país de Portugal, pero bueno, ahora estoy aquí, son cosas del fútbol y ahora nueva adaptación y nada, pensaba que el fútbol es así. Claro, es una de las características que tiene el fútbol, ¿no? Uno cuando va traspasando de club a otro va conociendo nuevos idiomas, nueva gente, nuevas culturas. ¿Te gusta eso del fútbol? Porque ya estuviste, bueno, en tu país, Brasil, Portugal y ahora Francia. Sí, eso es lo lindo del fútbol, que en realidad te lleva a conocer muchos lugares y bueno, creo que eso es lo que más me gusta, la verdad, de estar de un país en otro, porque eso es lo que siempre he soñado, estar conociendo países y bueno, la verdad, estoy feliz, estoy feliz en lo que hago y cómo me siento aquí. Sí, decís que es lo que siempre soñaste. Naciste en Guayaquil, pero te criaste en San Francisco, ¿no? Es así, en Ecuador. Contame cómo era Jackson Poroso de chiquito, cuándo empezó a jugar al fútbol, si tenía un potrero, una canchita, si jugaba en la calle con sus amigos. Contame cómo nació, cómo apareció el gen del fútbol. Bueno, bueno, nací en Guayaquil, pero me crié en San Francisco y bueno, donde vivía mi familia casi no había muchas condiciones para jugar o estar en una escuela, pero de lo poco que había, siempre intentábamos jugar al fútbol y bueno, creo que la pasión casi nació de los 10, 11 años, que fue cuando, bueno, vi a mis amigos también y ahí todo de pequeño querer ser futbolista. Bueno, era una pasión de pequeño que a veces veíamos por la televisión, pero algo que es lindo, algo que es lindo y bueno, eso. ¿Jugabas con amigos en la calle o fuiste directamente a un club? No, jugaba, jugaba con amigos, jugaba con amigos en la calle. ¿Y de qué jugabas ahí, en esos partidos informales? Ah, la verdad, jugaba de todo, jugaba de todo, no había posición. Pero, a ver, sos un futbolista que tiene un buen manejo, podía jugar de volante, de defensor, de delantero. Sí, claro, muchas veces lo hice de delantero también, bueno, pero creo que más me caracterizó como, en defensa, pero también tengo condiciones, creo, para jugar en cualquier otra posición. ¿Cómo está compuesta tu familia, Jackson? ¿Papá y mamá y hermanos están en Guayaquil? Sí, papá y mamá y bueno, tengo un hermano y tengo tres hermanas. ¿Y qué es lo que se extraña? No, extraño a mi familia, a la comida, bueno, mis amigos, pero bueno, son cosas del fútbol y uno tiene que adaptarse a esto. Pero, ¿tenés contacto fluido, hablas por teléfono, videollamada o estás pensando en traerlos incluso? No, siempre, siempre, siempre tengo, bueno, hago videollamadas con ellos, siempre ellos están pendientes de mí, yo estoy pendiente de ellos, pero claro, hay momentos que también quiero estar con ellos, pero bueno, llegará el momento de traerlos acá conmigo. ¿Cómo acompañaron ellos el proceso de Jackson futbolista? Bueno, primero en Ecuador, después cuando tuviste que ir a Brasil, Portugal, Francia, ¿cómo lo viven? ¿Cómo viven tu desarraigo? No, la verdad, siempre, bueno, mi padre siempre quiso tener un hijo futbolista, siempre fue la pasión y siempre él quiso. Y bueno, gracias a Dios ha sido la oportunidad de yo estar jugando el fútbol ahora, pero bueno, mi familia siempre estuvo ahí, siempre me apoyó y eso es lo más lindo que siempre tuve, ese apoyo de ellos. ¿Y él te iba a ver jugar desde chiquito y ahora también te sigue? La verdad, casi no tuve esa oportunidad de que ellos me fueran a ver jugar porque bueno, vivía, bueno, cuando salí de mi casa a jugar a un club, la verdad era un poco lejos, pero cuando había la oportunidad de ellos verme, pues bueno, a veces iban a verme. ¿Y tu viejo cómo era cuando vos jugabas al fútbol? ¿Tranquilo? ¿Te daba indicaciones? ¿Tu padre? No, siempre fue tranquilo, siempre, una persona tranquila. ¿Y tus hermanos juegan al fútbol? Sí, mi hermano también, es apasionado por el fútbol y va a cumplir 18 años. Ah, y estás jugando en un club con posibilidades, ¿a dónde juega? Estaba en un equipo de Santo Domingo que se llama 3 de Julio. ¿Mirás si llega a ver otro poroso en primera división? Sí, Dios quiera, Dios quiera que sí. ¿Tu viejo quería uno y va a tener dos? Ahora dos, sería muy lindo. ¿Y tenés dos hermanas, son dos varones y dos mujeres? Bueno, de papá y mamá, bueno, somos dos hermanas. Bueno, tengo dos hermanas y mi mamá tiene otra hija. Bueno, en realidad son tres hermanos. ¿Y contacto con todos? Sí, tengo contacto con todos. Hablame de esta ciudad de Troyes, es pequeña pero es muy atractiva, ¿no? Sí, es una ciudad pequeña, linda y nada atractiva, la verdad. Una ciudad linda aquí. ¿En los días libres, en los ratos libres, qué podés hacer? No, normalmente, bueno. ¿Todavía con el idioma medio complicado? Sí, medio complicado. Hay intentos, bueno, a veces cuando tengo la oportunidad, bueno, de ir a París o descansar también que yo creo que, o jugar playstation, que bueno, creo que la mayoría de los futbolistas lo hacen en sus tiempos libres. ¿Alguna vez imaginaste, porque vos podés soñar ser jugador de fútbol, pero alguna vez imaginaste que ibas a llegar a un club, digo, de la potente liga francesa, que hoy por hoy está más fuerte que nunca, ¿lo soñaste alguna vez, lo tenías como objetivo o lo veías como algo utópico, inviable? No, en realidad creo que uno trabaja para eso. Creo que el sueño siempre de uno es llegar a lo más lejos y bueno. Claro que uno no, tampoco uno no va a decir, no, yo quiero llegar a tal lado, pero claro que uno sí trabaja y con su esfuerzo creo que logra muchas cosas. Hola Jackson, bueno, muchísimo gusto, de verdad es un privilegio poder conectarme contigo el día de hoy en nombre de la Comebol, porque para nosotros es muy importante este intercambio con jugadores. Nos encantaría comenzar por saber si crees en grande. Sí, siempre, siempre es creer en grande y siempre voy a creer en grande. ¿En qué crees en grande? Ah, en Dios, que es primeramente siempre pensar en Dios y en mi familia, que es lo más importante. En Sudamérica el fútbol también se escribe con F de femenino. ¿Cómo crees que es el desarrollo del fútbol femenino en la región? Yo creo que en los últimos años el fútbol femenino ha crecido mucho y yo creo que también tienen la oportunidad de demostrar su talento. Yo creo que no solo nosotros podemos dar la alegría a la gente, bueno, creo que las mujeres también tienen la oportunidad de demostrar muchas cosas y yo creo que todas las mujeres que les gusta el fútbol, pues, y tienen ese talento, pues, lo pueden demostrar. ¿Qué mensaje le quisieras dar a las niñas y a los niños de Sudamérica para que continúen jugando al fútbol? Nada, decirle que te cumpla su sueño. Si siempre ha tenido la oportunidad y las ganas de luchar por jugar al fútbol, pues, que siempre luche y siempre para. ¿Cuál fue la etapa más dura en todo este proceso de futbolista, en todo el recorrido que te trajo acá a Francia? Ah, yo creo que fue cuando llegué a Brasil, porque en realidad fue cuando estuve más lejos de mi familia, porque, bueno, cuando jugaba en Ecuador, por lo menos tenía días libres, pues, los iba a visitar a ellos, pero ahora cuando ya salí a Brasil ya se complicó mucho las cosas. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 17 años. Claro. Ahora ya sos un señor mayor, 22. Sí, ahora en realidad ya han cambiado mucho las cosas y, bueno, pues, ya con la estación más tranquila. Entonces, podemos decir que sí, que tenías pensado llegar a donde llegaste, digo, no fue que, era algo inimaginable. No, bueno, en realidad no es que tenía pensado, pero creo que por el trabajo que he venido haciendo, claro que sabía que en cualquier momento iba a llegar lejos. Bueno, ¿dejaste de hacer alguna cosa que te guste o sacrificios que cuestan por ser futbolista profesional y para llegar a la élite? Bueno, en realidad creo que no, porque siempre me apasionó el fútbol. Creo que desde pequeño siempre fue mi pasión jugar al fútbol y creo que no he dejado nada. Hablame del fútbol francés, que es un fútbol que ha crecido mucho, que tiene a las figuras más importantes del mundo. ¿Cómo te adaptaste al nivel futbolístico de este país? Sí, es un fútbol, bueno, diferente al que estaba un poco acostumbrado, porque, bueno, claro, aquí es más físicamente, aquí la táctica es diferente y, bueno, pero claro que uno es futbolista y tiene que dar taxa a todo. Vos sos un jugador que tiene mucha potencia, digo, ¿eso te ha ayudado? Bueno, además un porte físico 1'90 y algo, ¿no? Sí, 1', sí. No, sí, sí me ha ayudado bastante, porque en realidad el fútbol aquí también se caracteriza mucho por eso y eso me ha ayudado bastante en realidad. Hay que hacerse respetar. Sí, siempre, siempre. Y jugando de defensa, pues, más respeto todavía. Sos de los que grita, le habla a sus compañeros, ¿cómo es tu desempeño dentro del campo? En ese sentido, referente a la personalidad. Ah, mi personalidad siempre es siempre tratar de ubicar a mis compañeros, no intentar gritar. Creo que la mejor manera es hablarles bien, hey, esto, ah, pero no andas gritando. Bueno, cuando hay momentos que, bueno, no se escucha, claro que se puede gritar. ¿Cuáles son las características que consideras que definen al futbolista ecuatoriano? Hay muchos ecuatorianos que están jugando en muchas ligas europeas. ¿Cuál es la característica, la distinción, el sello? Ah, yo creo que la velocidad, creo que es una puntada fundamental del fútbol ecuatoriano. Creo que la mayoría de los futbolistas ecuatorianos tienen eso. Y bueno, ahora se está trabajando mucho porque, claro, antes no había eso de que tenía ese trabajo, bueno, esa salida de pelota bonita, de un buen pase. Ahora también el fútbol ha cambiado mucho, pero creo que la velocidad en el fútbol ecuatoriano es muy importante también. Sabes perfectamente que hiciste historia en el fútbol francés, porque hace unos días anotaste un gol, el primero desde tu llegada a Francia, pero además es el primer gol que hace un futbolista ecuatoriano en la Liga 1. Sí, sí, la verdad, es un orgullo, un orgullo saber que he hecho historia. Sé que son pocos que tienen la oportunidad de hacer algo así. Y bueno, ahora que yo tuve la oportunidad de lograr eso, pues feliz, la verdad, muy feliz. Aparte es el sueño del pibe, como decimos, porque era de local, estadio, imagino, lleno, perdían 2 a 1. ¿Y cómo fue? ¿Apareciste ahí como un fantasma en el área? ¿Cómo fue? Sí, sí, fue algo lindo porque, bueno, estábamos perdiendo el partido, pero bueno, lo intenté muchas veces, no salía, pero bueno. Agarrabas la lanza y te ibas, ¿no? Sí, decía, no, aquí va a llegar el momento de que va a salir, va a salir, y hasta que se dio la oportunidad. Y cuando se dio, pues, y ahí el VAR impidió, pero bueno, después fue... Ah, ¿fue con VAR? Sí, fue el VAR, porque pensaron que estaban en Xay, pero después de eso, pues, imagínate. Claro, la sensación de estar esperando, primer gol acá, fueron minutos que se hicieron eternos, ¿no? Sí, minutos eternos, la verdad, una eternidad, pero cuando el VAR y después el árbitro dijo, no, fue gol, fue una alegría inmensa. ¿Lo gritaste dos veces? Sí. ¿Lo gritaste cuando la pelota entró y después lo volviste a gritar cuando el VAR dio lo que? Sí, lo grité, lo grité, lo grité dos veces. Pero haber hecho el primer gol de ecuatoria no en esta liga, es algo, digo, soñado. Sí, algo lindo, algo lindo. ¿Te escribieron muchos desde Ecuador por eso cuando supieron esta hazaña? Sí, mucha gente, bueno. Claro que siempre más la familia, ¿no? Los amigos cercanos son los que siempre están ahí más pendientes. ¿Tus amigos también te vienen a visitar acá a Francia o es más complicado? No, por ahora no, pero sí, creo que más adelante sí sea la oportunidad, sí. Hablamos en casi toda la charla de que estás participando en una de las ligas más potentes del mundo hoy. Eso implica que estén los mejores jugadores de fútbol del mundo. La mayoría de ellos en el PSG, hablamos de Messi, Neymar, jugadores que también te podés cruzar en el Mundial. Bueno, Mbappé y demás. ¿Alguna vez, así como soñaste llegar a jugar en una gran liga, pensaste que lo ibas a enfrentar? Porque en algunas fechas, en un rato nada más, en unos días, te va a tocar enfrentarlos. Bueno, en realidad nunca se me pasó por la cabeza de tener esta oportunidad, bueno, de llegar a jugar un partido contra Mbappé, Messi, Neymar, que son las estrellas, bueno, ahora los del momento. Pero bueno, ahora que tengo la oportunidad, pues creo que hay que aprovechar y dar lo mejor para intentar hacer las cosas bien en ese partido. Bueno, porque vos tenés 22 y Messi, por ejemplo, tiene 35, Neymar está llegando a los 30. ¿Los viste jugar cuando eras un pibe en Ecuador? Sí, los vi jugar mucho, bueno, en el PlayStation también. Y bueno, ahora que tengo la oportunidad, tengo que aprovechar de eso. Y, como decimos nosotros, ¿se lo baja del póster? Digo, cuando el árbitro hace sonar el silbato, es un jugador más, no importa que sea Messi, si hay que ir fuerte, si hay que sacarlo del partido. ¿O se tiene un poco de respeto por él, por Neymar? Bueno, en realidad siempre hay un respeto, pero creo que en la cancha somos 11 y yo creo que todo el mundo es igual. Claro que siempre hay un respeto por su historia, por los hogares que son, pero en la cancha somos 11 y todos somos iguales. ¿Le cambiarías la camiseta? Sí, sí. ¿A él o a Neymar o a Mbappé? Sí, si hiciera la oportunidad, le cambiaría a los tres. Agarrás, pelás tres camisetas del Troyes. Sí, sí. ¿Cuál te gusta más por estilo de juego? Ah, Messi, siempre, siempre. Siempre Messi, siempre. Es complicado jugar contra estos futbolistas, ¿no? Porque por lo general ya se sabe más o menos lo que van a hacer. No sé, por caso Messi que te encara de derecha a izquierda, ya sabés que va a enganchar y que va a buscar el arco. Pero por más que uno sepa lo que va a hacer, igualmente es difícil controlarlo, ¿no? No es difícil. Un jugador como Messi siempre es difícil. Claro, a veces dicen, no, Messi va a hacer esto, pero en realidad viene y te hace otra cosa. Háblame ahora sí de la selección. ¿Cómo evaluás el Mundial? ¿Cómo trabajan con Gustavo Alfaro? Bueno, creo que Ecuador se ha ganado un lugar, bueno, por su trabajo. El profe Alfaro también, bueno, creo que desde que jugó la selección, la verdad, ha trabajado muy bien y yo creo que eso es el fruto. Y nada, creo que la selección va a hacer un gran papel por lo que viene haciendo, bueno, por lo que hizo la eliminatoria, por lo que están haciendo ahora en los partidos amistosos también. Y yo creo que va a dar una buena pelea en ese Mundial. Hicieron una excelente eliminatoria, terminaron detrás de Brasil y Argentina. ¿Eso los motiva a saber que son competitivos? Sí, la verdad, es una selección joven, es una selección joven que en realidad, claro, motiva mucho estar sabiendo que, bueno, está atrás de Brasil y Argentina. La verdad, eso motiva mucho y eso da muchas ganas. Y claro, creo que todos los que son seleccionados tienen esa mentalidad de hacer historia. Gustavo Alfaro, el profe, como le dicen ustedes, el profesor, los ha corregido tácticamente porque se suele decir que por ahí un entrenador que no los tiene mucho tiempo, como por ahí los entrenadores de los clubes, no puede trabajar demasiado porque los tiene 10 días cuando se juegan los amistosos o las eliminatorias. ¿Logró darle una identidad al equipo? Sí, en realidad, creo que en el poco tiempo que él tiene, siempre intenta aprovechar porque sabe que nosotros más pasamos en nuestros clubes que en la selección y claro, a veces quiere hacer muchas cosas pero al tiempo no les da. Pero sí, siempre, siempre trabaja una persona trabajadora. ¿Cómo imaginás el partido inaugural? Porque además, no es solo que vas a jugar tu primer mundial, sino que, bueno, ya jugaste un mundial sub-20, pero vas a jugar tu primer mundial con la selección mayor, un mundial especial por la época del año en la que se juega, por todas las figuras que va a haber, y lo primero que va a aparecer en todo el mundo es Ecuador porque es el partido del debut. ¿Cómo imaginás ese momento? Yo creo que, ni me imagino, yo creo que es algo tan lindo, imagínate, o sea, saber que va a jugar un mundial y con la selección profesional, creo que es un orgullo muy grande, la verdad, creo que sería un lindo orgullo y todavía, sabes, representar a tu país en un mundial, algo extraordinario, la verdad, sería algo tan lindo. ¿Te van a temblar un poco las piernas al principio o no? Vas súper concentrado y no pasa nada. No, yo creo que es normal, es normal, pero después que comienza el partido ya las cosas cambian. ¿Qué se hace con la primera pelota que uno recibe en el mundial? Jackson Poroso, no sé, tres minutos, dos minutos del partido recibe la primera pelota. ¿Qué hace? ¿Asegura o hace alguna magia? No, lo primero que hago para traerme confianza a mí mismo, siempre intento dar un pase corto, seguro, que eso me va a dar la confianza de que voy a estar en el partido tranquilo. ¿Cómo analizás la zona, el grupo que les tocó? No, no es un grupo fácil, pero tampoco es difícil, como te he dicho, en un partido son 11 contra 11 y bueno, puede pasar cualquier cosa en el partido. ¿Jugar con el anfitrión, jugar con el organizador, sobre todo en el partido inaugural, ¿es bueno o es malo? ¿Se puede aprovechar la presión que van a tener ellos para sacar provecho? No, es lindo, es lindo. Yo creo que no todos tienen la oportunidad de inaugurar un mundial. Y bueno, creo que Ecuador es afortunado. Pero no, yo creo que no es presión, pero creo que es algo bonito que sería lindo ganar el primer partido. O sea, el anfitrión, algo maravilloso. Después vienen Países Bajos, Holanda y Senegal para completar el grupo junto a Qatar. Hay chances de pasar de ronda. Y una vez que se pasa de ronda, después se va por todo, ¿no? Sí, sí. Lo primero, bueno, creo que es mentalizarse primero en el primer partido, que es el más importante. Ahí después los otros, pues, poco a poco creo que ahí la selección, bueno, ya con confianza y las cosas van a ser diferentes. ¿Viste algunos partidos de los rivales o por ahora no te metiste en eso y estás concentrado acá en el Troyes? Bueno, ahora que fui a la selección tuvimos la oportunidad de ver algunos partidos, pero ahora, claro, estoy enfocado aquí en mi equipo. Es la base, esta selección, de una generación muy exitosa, que ganó un sudamericano sub-20 y que terminó en un mundial en el tercer lugar. Digo, ¿eso hace que sea un grupo unido y que a la hora de analizar lo que puede pasar se tenga más expectativas? Sí, la verdad, creo que la mayoría nos conocemos muy bien y, bueno, claro que ahora es una selección mayor y las cosas son diferentes. Pero, bueno, creo que el grupo está unido y eso es lo bueno, que la selección siempre estuvo unida y es un buen grupo, la verdad. Jackson, ¿sos feliz? Sí, siempre, siempre. Independiente de cualquier cosa, pues, la felicidad no tiene precio. Del 1 al 10, ¿cuán feliz? 100. 100, bien, bien. ¿Cuáles son las cosas que te ponen más feliz? ¿Cuando estás adentro de la cancha o fuera, cuando disfrutás desde otro lugar, ver hasta dónde llegaste? Ah, cuando estoy dentro de la cancha, cuando estoy con mi familia, con mis amigos, eso me hace feliz. Cuando venga el frío acá, ¿qué onda? Nada, la verdad, no me gusta mucho el frío, pero son cosas que pasan, bueno, y tengo que acostumbrarme a eso. Jackson Poroso, ¿cree en grande? Sí, siempre, siempre. Es creer en grande y, bueno, siempre voy a creer. Jackson, hiciste la alternativa, vos vas a llegar por tu edad, de que se juegue un mundial en Sudamérica en el 2030. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. ¿Te gustaría que eso suceda? Sí, sería lindo, sería lindo jugar un mundial en Sudamérica. Creo que sería algo muy lindo para Sudamérica, la verdad. Sería importante que sea la oportunidad de jugar un mundial allá. Mi compañero de programa, el Pocho Labessi, tiene un par de preguntas para hacerte. Hola Jackson, bueno, nada, antes que nada felicitarte por todo esto y quería preguntarte si crees que una selección sudamericana puede ganar el mundial. Hola, Pocho, agradecido por tu pregunta y, bueno, por tu presencia. Sí, yo creo que de la forma que vienen trabajando las selecciones sudamericanas, creo que va a sorprender mucho ahora. Yo creo que ya está en el momento de que se dé la oportunidad de que gane un mundial y yo creo que va a ser el momento ahora de que se va esa oportunidad por lo que vienen trabajando y va a ser el momento ahora. Y la otra pregunta que te quería hacer era, ¿cómo te estás preparando vos para afrontar esta Copa del Mundo? Ah, la verdad, creo que me estoy preparando de la mejor manera para tener la oportunidad de llegar de la mejor forma a un mundial porque creo que, como yo y los otros futbolistas se están preparando muy bien para llegar en buenas condiciones. Bueno, primero evitar tener lesiones ahora y yo creo que llegar muy bien. Bueno, te agradezco el tiempo que nos diste y, bueno, lo mejor para lo que viene. Nada, agradecerle a usted. Gracias por su pregunta, por su tiempo. Y nada, pues un abrazo y cuídese mucho. Gracias. Jackson, muchas gracias por recibirnos acá donde demostras cada fin de semana tu calidad y que tengan un excelente mundial con Ecuador porque se lo merecen, porque hace mucho tiempo la selección ecuatoriana viene buscando resultados y viene progresando y creciendo. Así que, ojalá tengan un excelente mundial de corazón. Agradecerle a ustedes por su presencia aquí. Y nada, muchas gracias por la oportunidad de haber venido aquí. Igual, muchas bendiciones para ustedes. Y gracias, gracias por los lindos deseos.